RETORNAMOS CON TODA LA ACCIÓN DE LA LIGA MASTER FLOW APERTURA CLAUSURA 2020 Estás medio dormido Nachitus No, no, ¿sabés lo que pasó? Tenía super alto el auricular, super alto No es la primera vez que me pasa, me lo saco, se ve que me acostumo a la tranquilidad Y de repente, plum, me escucho a mí mismo y exploto y ahí me pierdo Sí, yo a veces también hablas así Bien, continúa, es fuerte y me asusto No se me va a pegar un saltito Y ahí me pierdo, bueno CLAUSURA 2020, mi nombre es Nachitus Me acompaña GodSitus, ¿cómo estás? Bien, con muchas ganas de ver este partidazo que se nos viene a continuación Anded en contra del 9Z Lo tengo al palo mal, ¿eh? Sí Me estoy quedando sordo No sé qué pasó Vas a tener que regularlo de... Sí, sí, después lo voy a chequear porque me estoy quedando sordo, en serio Bueno, ahora usted trae el partido de la jornada La verdad es el partido de la jornada Partidazo entre Anded Gaming y 9Z Dos equipos que en el día de ayer ganaron Y de muy, pero muy buena manera 9Z, bueno, le costó un poco más ganarle a Nocturne Gaming Obviamente el último campeón Y un Anded que, sí, estuvo un poco más tranquilo Ganó un poco más sobrado Le costó quizás un poquito en el arranque Pero después, una vez que arrancó la máquina Anded fue un equipo bastante superior a su rival Les recordamos que estamos en vivo por el canal 101 de Flow Y recuerden que además, todas las semanas En el on-demand de Flow van a poder encontrar El informativo de la Liga Master Flow Con los mejores momentos, los killers y mucho más contenido Solo por donde? Por Flow, por su parte Y bueno, vamos a ver qué nos trae Este partido o partidazo Que se nos viene a continuación Dos equipos que han ganado Anded, 9Z Decías bien vos Un 9Z que le costó bastante más Aunque tuvo un rival también Bastante más difícil El último campeón Nocturne que mantuvo los cinco jugadores Ellos metieron un par de cambios Ahí cambia el head coach Cambia el carril inferior Que también jugó muy bien Fix y Soniki Ambos han jugado realmente Un nivel muy, pero muy alto el día de ayer Me gustó lo que propuso 9Z Frostrike también fue clave Con el robo del dragón ancestral Ahí ya el minuto Pasando el minuto 40 Ese dragón ancestral Que iba a definir la partida Para el lado que caiga Frostrike lo roba de buena manera También aprovechan un poco El despiste de Nocturne Que se abrieron por varios lados Dejaron a Volcay Solo adentro del pit del varón Pero esto lo habilitó a 9Z Entonces a poder llevarse Su primer punto Del otro lado Anded también Con algunos cambios Pero que también sigue jugando muy bien Así es Te parece si pasamos a la presentación formal De cada uno de estos equipos Dos equipos que apuntan realmente Muy, pero muy alto Arrancamos con Anded Gaming Que va con Nefu En el carril superior Uno de los mejores top laner Que tenemos en la liga Follow Desde la jungla Otro Bueno, un gran refuerzo Que traen los no muertos Enga desde el carril central Uno de los mejores mid laners De la liga Kindles Que ha entrado De una forma Espectacular En el equipo Gastrux Lo va a estar acompañando Desde el rol de soporte Y por supuesto El coach MD Gastón De Anded Gaming Que la verdad Que viene haciendo Un muy, pero muy buen trabajo Hoy tiene un duelo Bastante particular Frente a Beto Vamos a ver entonces Porque del otro lado Bien decía vos Está 9Z Que tiene en el carril Superior a Nate Y loca Aguanta a Nate En la jungla Va a estar Frost Strike Que entonces Que decíamos ayer Fue clave En la victoria De 9Z En el carril central En línea maravilla Rakis Entonces ahí Desde Chile Como tirador Decíamos Fix Que vuelve del retiro Y jugó realmente Un partidazo ayer Con Susana El gatito Hermoso Y con su gato Y Soniki En el rol de soporte Que viene a ser campeón En Chile Junto a Beto Que fue el coach De Rebirth Y se sumó ahora A la fila 9Z Párrafo aparte Para Soniki Que ayer tuvo Un partidazo Impresionante El trabajo Justamente Del soporte De 9Z Acompañando a Fix Que volvía Que era una incógnita A ver cuánto tiempo Tardaba en Volver a A maravillarnos Y la verdad es que Tuvo un partido Fantástico también Fix Hoy hay un duelo En el carril inferior Entre Kindles Y Fix Gastrux Soniki La verdad que Yo creo Habría que poner Un ojo claramente En ese enfrentamiento Si a ver cuántas Se han enfrentado Ya acá en List y Fix En la LLA Va en CLS en su momento Han jugado Varias veces Entre siendo Muy buenas partidas Gastrux Que decíamos Durante La apertura La apertura Fue de los mejores Soportes Soniki Fue campeón En Chile Y viene Acá a Argentina Para reforzar A 9Z Ayer jugó Maokai Soporte Lo hizo De muy Pero muy Buena manera Porque la última Impresión Que nos había quedado De Soniki Allá El año Pasado En Furius Lo comentábamos No había sido La mejor No lo había ido Muy bien Había entrado En Furius Que perdió Todo De su llegada Creo que no había Concedido ninguna Victoria Su paso por Argentina En realidad había sido Desde lo que Fue el arranque De la apertura 2019 En Anded Tampoco había tenido Un buen paso Después pasó A Furius Tampoco le había ido Bien Y en Chile Bueno Despegó bastante Tuvo una muy buena Participación Fue campeón En Chile Vuelve a Argentina Y la verdad Es que en el partido De ayer Que había que ver Cómo enlazaba Con Fix En el carril inferior La verdad Un partillazo Con Maokai Sensacional Si jugó muy Pero muy bien Bueno este Fasting Sina Le seguía Los últimos golpes A la perfección Al tirador rival Así que vamos a ver Qué nos trae hoy Con qué nos sorprende Y si es que nos sorprende Nueva enceta Desde el draft Que traerán para Nate Que ayer también jugó Un Gunplan Que estuvo Jugando free Prácticamente Porque enfrente Está bien Te dio un Atrox Que mucho no podía hacer Zambla hasta ahí En el uno contra uno Y Nate lo aprovechó Para freefarmear Para llegar a ese power spike Rápido con el Gunplan Que después te metía Un parlay Un barril Y chao Y le dejaron Una de las selecciones Favoritas de Nate Además El Gunplan Que durante lo que fue La apertura Casi que no lo pudo usar Porque era permaban Todo el tiempo Cada vez que lo enfrentaban Era una de las selecciones Que Nate Tenía la posibilidad De seleccionarla Y no podía hacerlo Porque los equipos Iban directamente Al bloqueo Por parte de Undead Bueno, a ver Está el enfrentamiento Nifu-Nate Que lo que había sido La fase regular De la apertura Nifu me parece Que había estado Un poco mejor En los enfrentamientos Con 9Z Sin embargo En lo que fueron Playoffs Nate Le Tuvo bastante Mejor que Nifu Es cierto Igualmente Que en ese Playoff 9Z En su totalidad Fue más que Undead Sí, pero teniendo Lo que fue Fue hacer regular Por lo menos El partido De ida Eh El partido De ida Fue el del Comeback No, fue el de ida O el de vuelta El del comeback De Undead El del comeback De Undead Fue el de ida Porque a la vuelta Fue una paliza Sí A la ida Fue entonces Que era una partida Donde Nifu se había quedado Muy por detrás Con sus jacks No estaba teniendo impacto En el juego Parecía que a 9Z La tenía cerrada Sin embargo Una última teamfight Donde todo se focusa En un ángel guardián Entra con una stun A 4 jacks Sí Y es ahí donde vuelve Krim con el Aphelios Se lleva a 2, 3 jugadores Y después pueden terminar De llevarse la teamfight De la partida Nosotros que nos metemos En la selección Y bloqueo de campeones De este tercer partido De esta jornada Número 2 Del lado azul Tenemos a los no muertos Tenemos a Undead Gaming Del lado rojo Tenemos a 9Z Es decir Tenemos MD Gastón El entrenador de los no muertos Del otro lado Beto para 9Z Y ya tenemos Los primeros bloqueos Decías El GP de Nate Si va a venir Siempre Bueno Se va a ir bloqueado Entonces aquí Por Undead También va a decir Que Graves No va a estar disponible Unas selecciones Que mucho le gusta A Frosty Graves Nidalee Que son selecciones Kindred Que juegan mucho Y que han tomado Otra vez Potencial Bueno Varus Que es un permaban Desde el lado rojo Y Z No van a estar disponibles Al igual que Syndra Yumi Que va a ser el último ban Cuidado porque está el horn Y Nate sabemos que Uy Fasting Sena Bueno Ya sin el Fasting Sena Voy a decir Stallone para Nate Y ya hemos visto Lo que hace Nate Corrón Incluso en la serie Contra Anded Lo que sufrió Anded Este pique No le encontró No le encontró la vuelta En toda la serie De cómo jugar el horn No No, no, no Y bueno Va a ir Justamente va a quedar En manos de Nate Si bien es un pique Lo hemos visto también En el carril central Te iba a decir Queda up en Afelios También Si no es el tirador Más codiciado Por ahí anda Un Anded Que prefiere ir Por el Fasting Sena Que lo utilizó Después de Sena Es el segundo Exactamente En el partido De ayer Un Anded Que va por esa misma estrategia Hay que ver con Que la acompaña Bueno Termina deciéndose Por Trandal Un follow que Ya ha seleccionado Este campeón Lo ha utilizado Y de buena manera Y hay que ver Con qué termina De complementar Esta primera selección Por parte de MD Gastón Y con qué lo termina 9Z De momento muestran a Nibia No creo que sea La selección Por parte de Anded Vamos a ver Con qué termina De complementar Bueno Sindra está bloqueada Un Enga Que en el día de ayer Utilizó a Zoe De una buena manera Bueno Va a acompañar Podría ser Maokai Senna En el carril inferior Que sería la misma selección Que por la que optó 9Z En el día de ayer El tema es que Maokai Generalmente Si lo saca Del carril superior Es porque Es un campeón Que sufre mucho El juego temprano Que si te ha holdear Pero tenés otro tanque En frente Entonces lo podés Mandar A este Maokai Del carril superior Y tratar de meter Otro campeón Para el Fasting Sina En ese carril Inferior En las manos de Gastón Vamos a ver Por qué Aparece la karma Que va a estar Seguramente En manos de eso Nicky Entonces completando Esa botlane Ahí Bastante Bastante Daño Mucho Pog Que tiene este campeón Realmente muy completo Karma No tenés escudos Tenés Pog Tenés EC Te curás vos mismo Vamos a ver Entonces Qué tanto el pecho Le podés saber Y si lo terminan Mandando a Sonic No porque también Lo hemos visto En más de una oportunidad Aparecer en el carril central Exactamente Podría De hecho Rakis podría utilizarla Así No sé Podría quedar en manos De Rakis Sí Vamos a esperar un poquito Y vamos a ver Que es lo que terminan Seleccionando Bloqueo de Kindred Destinado obviamente A Frostrike Todavía no está seleccionado El jungla De nueve Z Vamos a ver Aquí en Apunt Bueno Mordekaiser Que se va bloqueado También Dos selecciones Muy fuertes En el carril superior Tanto Z Como Mordekaiser Apuntado Quizás un poco más Los bloqueos Directamente Hacia Nifu Un Enga Que de momento Podría llegar A mostrarse muy cómodo Hemos tenido Los enfrentamientos Enga Rakis Han sido siempre Muy muy parejos Quizás la diferencia Viene después Con Rakis Que termina despegando Quizás porque utiliza Campeones más de late Pero bueno Vamos a ver Que es lo que termina Ocurriendo Camil Apuntada Nifu También Juegan con que El Mokai va a ser Para Gastros Veremos si lo terminan De confirmar Entonces En ese carril inferior Sobi Que va a estar bloqueado Entonces Lo hemos visto A Rakis Jugar con este campeón De muy pero muy buena manera Vamos a ver entonces Cual será la selección Por parte de Fix Si irán a buscar El jungla Para Frostrike Que va a estar Enfrentándose A ese Trandel Y va a ser Gragas Veremos si lo tenían Por confirmar Bueno Lo último que hemos visto De Frostrike Con Gragas Ha sido Muy pero muy bueno Hablábamos de que También le gusta mucho La Nidalee Y va a ser La Nidalee entonces Bueno Nidalee para Frostrike Bueno un jungla Que no vimos En ningún momento En la apertura Obviamente ahora Está en el meta Y ha entrado Muy muy fuerte Ya la ha sacado Woofy Ya la ha sacado Winter También Winter En el día de hoy 100% de win rate 100% de win rate Exactamente Y Atrox La de Winter Un poco dudosa Cierto no le fue del todo bien Y atención Porque aparece Atrox Muestran ahí a Urgot Que es una de las selecciones Predilectas de Nate Lo ha seleccionado En algunas ocasiones Y lo ha utilizado De buena manera Termina siendo Cassiopeia Que quedará en manos De Enga En el carril central Una selección Que es de las favoritas De Rakis También En el carril central Y Rakis la ha explotado De muy buena forma Es que con Cassiopeia Fue Creo que la clave En aquellos En esas semifinales De muy buena manera Han utilizado los dos Y hay que ver entonces Porque Apuntan Quizás A que esa karma Vaya del carril inferior Al rol del soporte Podría ser Oriana Para Rakis Y va a ser Oriana Va a ser Oriana Que va a quedar En el carril central Para enfrentar A la Cassiopeia De Enga Te digo Un duelo Más que interesante En el carril central En realidad Te digo En todos los roles Tenés enfrentamientos Espectaculares La verdad Se nos viene otra partida De 40 minutos Por lo menos Yo creo que sí A menos que alguno De los dos equipos Cometa Muchos errores Yo creo que vamos a tener Una partida larga Partida larga Y es que los dos Apuntan al escalado En sus composiciones Entonces esto No debería de resolverse Muy rápido Tenés Oriana Que hasta ese Casi tercer ítem Digamos que mucho No va a pegar Ahí sigue Cuando llega el tercer ítem Agarrate una teamfight Porque te explota Toda una onda de choque Te bursta un carry Con las entradas Que ya conocemos De Nate Más la onda de choque De Rakis Hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Del otro lado Bueno tenés Cassiopeia Tenés la cena Que necesita las almas Tenés un Maokai Que necesita tiempo También para hacer Esa línea frontal fuerte Así que vamos a ver Porque se ve Una partida más que interesante Ayer dijimos Se pone una partida Arriba de 50 minutos Lo fue Hoy No sé si 50 minutos Pero también vamos a tener Otra partida Que de para rato Que puede ser Para cualquiera de los dos No va a depender mucho De el trabajo De los junglas En el juego temprano Que es lo que pueden llegar a hacer Porque Follow Lo vimos ayer Si algo destaca En este jugador Es la lectura que tiene De los movimientos Del jungla rival Si además Follow Que es raro Verlo apagado En el comienzo De cada uno de los partidos Follow es siempre Un jungla muy activo Tiene además El condimento extra De poder Meterse En cualquier En cualquier pit Aún estando En mucha desventaja Y robarte un Nashor Robarte un dragón ancestral Así que hay que tener Mucho cuidado Con esto Porque es un jungla Muy interesante El otro Lo tenés a Frostrike Que el otro día También se quedó Con un dragón ancestral Que le termina Dando en parte La partida A9Z Y es un jungla También Que se muestra Siempre Muy muy activo Muy agresivo Suele Ir a la jungla rival Obviamente Acompañado De sus compañeros Por eso te digo Si no hay algún Error grosero O alguna jugada Que no salga bien Vamos a tener Una partida Para largo Vamos a ver Vamos a ver Entonces Cómo se da Este encuentro Que ayer decías Bien vos La clave Bueno los dos Que robaron Objetivo En momentos Importantísimos De la partida Fue lo Sebaron Frostrike Que es el dragón Ancestral Decíamos Igual un Andel Que no sufrió Tanto Como lo pudo Haber sufrido En 9Z Esta serie Que parecía Que tenía La partida Controlada Se le complicó Muchísimo Porque llegó A quedar Con el nexo Abierto Sin embargo La lograron Terminar Sacando adelante Vamos a ver Si hoy pueden Hacer lo mismo Porque alguno De estos dos Hoy se lleva Su primera derrata Si Yo creo que Una de las claves Va a ser Follow Frostrike Creo que va a pasar Por ahí Pero bueno Hay que ver Que es lo que sucede Del otro lado De las pantallas Que es lo que opina La gente En que rol En que línea Creen que Se van a marcar Las mayores diferencias Porque la verdad Es que están todas Muy parejas Yo desde mi lado Ya te digo Follow Frostrike Me parece que es El duelo más interesante Desde el comienzo Más teniendo en cuenta Con Frostrike Que va a utilizar a Nidalee Y que quizás se mueva mucho Teniendo en cuenta que Wuffy Ha estado muy activo Por ejemplo Desde el comienzo Así que ustedes Ahí que están En sus casas Comentan en el chat Donde creen En que línea Creen que va a estar La clave Del partido Decimos para Nacho Y para mí Va a pasar Por la jungla A ver ustedes Que opinan ahora Para este Tercer encuentro Del día Undead Gaming 9Z Lo que fue la última Semifinal Que decíamos Un Undead Que terminó Segundo En la fase regular 9Z terminaba tercero Que parecía un duelo Que iba a ser quizás Más parejo Por lo menos En la previa De esos playoff Un 9Z Que ese día Nos mostró su cara Más fuerte quizás En lo que fue Toda la temporada Un rugby Que jugó un nivel Altísimo Creo que fue También su pico Más alto En todo el split Vamos a ver Era la serie Más difícil El partido Más difícil Que se le presentaba A 9Z Que nosotros decíamos Bueno a ver Entre Nocturns y Zulus Quizás lo veíamos Un poquito mejor Parado a Nocturns Entre Andead y 9Z Podía pasar Absolutamente Cualquier cosa Y 9Z Y 9Z Si se mostró Mucho Mucho más fuerte Que Andead En ese entonces Vamos a ver Porque cualquiera De los dos Se podría llegar A llegar El encuentro Yo por lo que vimos Ayer Me inclino Por Andead Es complicado Es difícil Yo me inclino Por Andead Porque también 9Z Le ganó Nocturns Pero Fue un Nocturns También un poco Muy distinto A lo que había sido El campeón No dejando muchos huecos Mucho más pasivo Un 9Z que incluso Tenía quizás Otras más oportunidades Que no supo aprovechar Y eso es lo que también Casi les complica el juego Andead lo vi Mucho más sólido Que no dio lugar Al error casi Yo Mirá Iría por Andead También Porque lo vi Un equipo mucho más sólido Pero tengo que ir Por 9Z Porque Lo que aguanta Nate Es impresionante Pero bueno Nosotros que Como siempre Ya vamos por la mitad De la jornada Y esto me parece Que va para largo Teniendo en cuenta El partido De antes Va para largo Por suerte Nos llenamos de energía Y la máxima duración Con Energizer Y seguimos en vivo Hasta la última partida Es que hay que estar pilas Porque Tenemos Fundamentales Arranca Arranca una Aparte tuvimos También una primera partida Bastante pareja También Así que parece Y decimos Esta también Parece que va a ir para largo Así que Se nos puede venir Una jornada De partidas largas Que es algo raro Porque estábamos En un meta Que lo que Riot quería Era que las partidas Vengan cada vez menos Y otra vez Han empezado a estirar Y estamos siempre Llegando arriba Al minuto 40 Cuando en la apertura El equipo Que tenía el promedio De partido Quizás más alto De juego Eran 34 35 minutos Sí Acá se está dando Quizás un poco más A ver La liga chilena Suelen ser quizás Un poco más acotados Los partidos De hecho Algún que otro partido Termina en minuto 25 Pero bueno Eso también habla De que Hay mucha paridad Entre los equipos Hoy se dio justo La casualidad De que los equipos Que habían perdido Se enfrentaron entre ellos Que los que ganaron Se enfrentan entre ellos Entonces También habla de Partidas que Se van a extender Un poco más Los que perdieron No quieren ceder Ningún punto más Entonces tratan de jugar Más Más tranquilo Más prolijo Lo que pasó con Coliseo Por ejemplo Que fue un partido A ver Sí Terminó ganando Es lo que vas a buscar Vas a lo seguro Y le terminó saliendo bien Pero bueno Fue un partido En el que No pasó demasiado Lo mismo pasó con Furious El miedo a perder El segundo partido Te tira mucho tiempo Para atrás Aizur no pudo cerrar El partido Por lo mismo Tenía las ventajas Y quizás el miedo A volver a perder Y tirarla Terminó saliendo mal Pero bueno Nosotros que Ahora sí Nos disponemos A entrar En la areta Del invocador Y nos sumergimos Porque tenemos El partido De la jornada El partido Que Ahorus Te trae Por supuesto Porque es el partido Destacado Del día de hoy Del lado izquierdo En frente de su pantalla Así de color azul Tenemos al equipo De los no muertos Tenemos al equipo De Undead Game Y en la breve En frente En la esquina Superior derecha De su pantalla Así de color rojo Tenemos A nueve Z Vamos a ver Porque se muestra Un poquito más Ofensivo Nueve Z En el arranque Ahí Buscando a ver Dónde va A empezar Follow Tratando de conseguir Algún tipo de información Mientras que Undead Tranquilo Pasivo Vamos a ver Porque Mirá lo esperan En el tribu Yo ve Pero tiene información Ahí Undead Tiraba ahí El pimpollo Gastrux Pero no va a pasar Pimpollo le decís vos ¿Vos cómo le decís? Carlitos ¿Por qué le decís Carlitos? Porque jugando a mis amigos Alguien le empezó a decir Carlitos Entonces quedó el Carlitos Nerec dice que es el Retoño Ah, el Retoño, sí Es mejor el Retoño El nombre de la idea del Retoño Pero cada uno tiene su manera A ver Si estoy contento Le voy a decir Le tiro el Carlitos Pero Es la Ojo igual El Carlitos es medio polémico Pero el Retoño Debería ser el Retoño Pero es muy neutral también Claro Me gusta más el Pimpollo Sí A mí me gusta el Pimpollo Pero Pimpollo queda muy Tulín, Tulín ¿No? Pero bueno Siempre Traigo Referencias muy antiguas Capaz la gente del otro lado Dice ¿Qué está hablando este muchacho? Pero bueno Es una serie Es una novela Hace un tiempo Nerec seguro la conoce Por supuesto Como siempre Nerec Nerec era lo que iba a ver El teatro en el último capítulo El teatro en el último capítulo Exactamente Cuidado porque En la parte baja Mientras recordamos ahí Energizer que nos acompaña En la parte baja Tenemos el duelo Gastrux Kindless Frente a Fix y Soniki Bastante presión Por parte de los chicos De Undead Kindless que va a aprovechar Para asegurarse De que no le va a aparecer Ningún Frostrike Por ahí Y ganar un poquito De información ahí Del río Cuando el primer dragón Atención Porque es de los infiernos En dos minutos aproximadamente Y cuidado porque Foro también se está metiendo Ahí en la jungla Para ganar algo de información Se lo va a encontrar A Frostrike No le va a poder robar La mejor azul Porque va a entrar A media tarde me parece Está viendo O está esperando A ver si pasa A la Nidalee No quiere esperar A ver si pasa A la Nidalee Para ir a buscar la jugada Porque el carril inferior Está buscando la presión Irán por el dive Estará solamente esperando A Frostrike Cuidado porque Fix Ya pierde prácticamente La mitad de la vida No, Foro se va Va a buscar asegurar El escurrizo Mientras Frostrike Se fue a la otra punta Del mapa No quiere evitar Esta confrontación Temprana Sí, temprana En contra De De Trandel Muchas cerres ahí Se me trabó el cerebro Vamos a ver entonces Porque Nifu Está rotando Va a tratar de Contestearlo El tema es que no tiene La presión inga Como para poder asistirlo ¿No? Sí, tratar de molestarlo Un poco ¿No? A Frostrike Tanto Bueno, Nidalee Está ahora sacando La presión del carril Superior Podría llegar a rotar Rakis Que está ganando La presión del carril Central Lo está metiendo Aenga debajo De la torre No puede hacer nada A Nifu Finalmente Más que intentar Molestarlo un poquito A Frostrike Que se va a quedar Con el escurrizo De la parte alta Un minuto Para que salga El dragón De los infiernos El primer gran objetivo Que va a aparecer En este partido Entran D9Z Qué importante Sería para estos Dos equipos Quedarse con este Segundo partido No solamente Porque te dejaría Dos cero esta semana Sino anímicamente ¿No? Porque son dos equipos Que apuntan A salir campeones Y una segunda victoria Frente a un rival directo La verdad es que Te infla mucho Para la semana No solamente eso Sino para después La supremacía ¿No? Porque es lo que termina Pesando mucho Al final de temporada Que fue lo que le pasó A Nd9Z Terminó con las mismas Victorias que Anded Pero sin embargo Las dos veces que habían jugado Anded había ganado Y es por eso Que Anded arrancó Directamente en semifinales Y que Nd9Z Tuvó que ir a jugar Esos cuartos Entonces estos duelos Contra rivales Que por lo menos En la pelea Parecen ser Los rivales directos Por el nivel Que vienen mostrando Son los más importantes No es la segunda fecha Así bueno Pero después Cuando estés jugando La fecha 16 17 Cómo me duele Aquel partido Que perdí la segunda fecha Sí Además de cómo vienen Jugando los nombres También ¿No? Ya los rosters Lo decíamos Con los podor ranks Que habíamos armado Los nombres son realmente Muy muy interesantes O sea No hay una línea En la que pueda llegar A decir Este equipo puede llegar A ceder Sería realmente extraño Por eso es que Es una partida Que yo creo Que la primera sangre Se va a hacer desear Yo digo eso Y en 15 segundos Ya tenés la primera sangre Se mata Pero debería Sí, sí Pero debería Hacerse desear Porque Son unos equipos Que me imagino Van a jugar de manera prerija Y lo están yendo A buscar a Frost Que lograba limpiar Igualmente El lugar que le habían dejado Atención Porque va ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Llegaba el miasma Primera sangre Para Enga Primera sangre Para Undead Gaming Qué lástima que no estuve En el partido pasado Porque si no Te tiraba una timpa Y teníamos 30 Vamos a ver entonces Ahí por qué Follow va a aprovechar Que consiguen Quedarse con la vida Del jungla 9Z Para ir a buscar Este dragón de los infiernos Y hacer el primer objetivo A pelear Y no va a tardar mucho Para que Anded Busque entonces Asegurarlo Muy pero muy bien Acá el trabajo Entre Enga y Follow Gana la presión de medio Y rota Conjunto al Trundel Para quedarse Con la vida de Frost Y el miasma Que no lo deja salir A Frost Que evita Que encima termina Forzando el destello Y muere de todas maneras Por ese último colmillo Si lo que termina costando Tratar de limpiar Un poco de visión Estaban tanto Follow Como venga Esperándolo Además le diste Una kill A Cassiopeia Que acelera un poquitito El escalado Y que ya tiene La lágrima de la diosa También Que es un ítem fundamental Y cuidado Porque arriba Nate Buscaba Ir contra Nifu Los dos activaron En la definitiva Sí Nate con El llamado El dios de la forja Y el destructor de mundos Por parte de Nifu Sin embargo No va a pasar a mayores Es que es un duelo En el carril superior Que Es que cuando te des un Enfrente No vas a matarlo nunca No No lo vas a matar nunca Le podes tirar Como 400 cosas Al horn Que es tipo Se limpia La utilidad que te aporta Después son En cada teamfight Es Es que es brutal Es un champion Que tiene Una iniciación potentísima Que es una línea frontal Muy fuerte Que encima Evita el CC No se simulera El CC Entonces Te está pegando Pega Aguanta Inicia Puede ser para desengage Es muy completo El kit de habilidad Lo hemos visto Te mejora los ítems Puede Forjar sus propios ítems En línea Entonces no tiene que volver a base Y saca ventajas Con esto Cuando estás igualado en oro La ventaja que te da El tema Que te mejora los ítems Terminás 4.000 5.000 de oro Por encima Incluso teniendo Gracias a esa mejora De ítems Si Es un campeón Que la verdad Es que te da Muchísimas Pero muchísimas Ventajas Y que además Te podés llegar a quedar A ver Es un iniciador Podés llegar a quedar Mal parado En algunas ocasiones Y con lo que tanqueás Te podés reposicionar Tenés el cabezazo Que hemos visto a Nate Meterle no cap A tres jugadores juntos O sea Te da muchas ventajas Pero bueno Vamos a ver Que es lo que termina Ocurriendo en esta partida Nifu contra Frostrek También recuerdo A Nate utilizando En el primer partido Con Isurus Y no le había ido Y no le había ido Para nada bien Es cierto que no fue Tanto culpa de él No le pasó A ese día Le fue mal a todo Le fue mal a todo A 9Z Pero bueno Un poco De las dos cosas Rekis en el carril central Descomprimiendo La wave Que le terminaba Dejando Enga Van las rotaciones Hacia El heraldo De la grieta Tengamos en cuenta Y recordemos Que Anded Ya tiene Y ya cuenta En su haber Con un dragón De los infiernos Dragón de las nubes Es el próximo En 2 minutos 30 segundos Y Anded Que ya inicia El heraldo De la grieta Con la agresividad Que lo caracteriza Follow Que siempre va Derechito Hacia los objetivos Le marca ahí El terreno A Frostrek Que se termina Yendo para atrás Lanzazo Que bueno De momento No va a ser demasiado Y el heraldo De la grieta Que va a quedar También En manos De los no muertos Anded Que entonces Arranca bien Con el control De objetivos Ahora Vamos a ver Que tanto provecho Pueden sacarle A este heraldo Y donde va a ir A buscar Follow Entonces Esas ventajas Si es en el carril Inferior Tratando de potenciar Un más Acá en desnojo En su cena Mientras ahí Enga está un poco Holdeando También no quiere Adelantar demasiado Al carril central Rakis Que está sacando Una ventaja interesante Igual De los últimos golpes Rakis Que se va a ir Para atrás Y cuidado Porque también Está Gastrux Con la rotación Así es Vamos a ver Entonces Porque Anded Va a quedarse Con el escurrizo De la parte baja Del río Tenemos ahí Las rotaciones También de 9Z Para quedarse Con el buffo azul Se lo van a terminar Dejando a Rakis Seguramente Para emparejarlo Soniki Frostrek Y atención Porque acá podemos llegar A tener un gang Por parte del jungla De 9Z Tratando de emparejar Un poquito Las cosas Porque Anded Arrancó bastante Bastante bien Esta partida Vamos a ver Si porque Anded Está por delante Por lo menos Consiguió Su primera sangre Consiguió Los primeros dos objetivos Aunque ahora está Frostrek En ese carril inferior Va a tirar Una lanza Para asegurarse Que no haya nadie Por ahí Un minuto Falta para Acapar A este dragón Y empieza La pelea Por la visión Acá Frostrek Que otra vez La habían dejado De se sentir La de control Dentro de su propia jungla Aunque esta vez Está un poco más seguro Porque tenía la botina Ahí cerca Si es bueno Nosotros habíamos dicho Que la acción Iba a pasar por la jungla Que había que ver Que hacía follow Que hacía frostrike Del otro lado La people La gente Dijo Que iba a pasar Por mid 67% Bastante Altísimo Altísimo Obviamente que Está Rakis En el carril central Y está Enga También Que son Dos de los midlingers Más poderosos Que hay en la liga Sin duda alguna Si O los dos Flair O Flair De Nocturne La verdad es que sí Bueno Y A ver Que recuerde ahora Lasur Bueno Lasur Denfein Ha marcado diferencias Es cierto Bueno Filopo Hoy en Malvinas Demostró También sí Filopo Ayer fue De lo mejor De Malvinas Ayer fue De lo mejor De Malvinas Fue con talía Esa última teamfight El cuadra Que se hizo Está bien Tenía el dragón ancestral Pero el cuadra Que se hizo Pero convengamos que De como vino La apertura Creo que Enga, Rakis Y Flair Así que ahí Follow también Está siendo importante Vamos a ver por qué Nerak dijo que iba a pasar Por los soportes Y de momento No está pasando demasiado Tenemos Cuidado con el teleport Atención con esto Porque hay acción En la parte baja Llega el llamado Atención con esto Porque la doble Se la va a terminar Quedando Rakis Gastro muy bajo de vida Y atención Porque vuelve Nueve Z Soniki Tenía razón Tenía razón El invento Que le hice a Nerak Y hay acción También por parte De los soportes Y atención Porque parecía Que Anded Tenía todas las ventajas Y Nueve Z Ya emparejó Absolutamente todo Es cierto que Bueno Los dos dragones Están del otro lado El herald de la herita Sigue en poder De Anded Pero Nueve Z Con esto Vuelve a la partida Y además Las dos kills Que se queda Rakis Muy buen doble TP Por parte de Nueve Z Aprovechando que Nifo había gastado El suyo antes Para volver a línea Y no lo tenía Generan la superioridad Numérica Un muy buen Llamo al Dio de la Forja Acompañado por la onda De choque de Rakis Entonces Y cuidado Porque ahora también Va a empezar a sufrir Un poco más Este duelo En el carril central Porque si algo hace Muy bien Oriana Es el zoneo Estos campeones Con poca movilidad Los puede soñar muy bien Con la bola Así que vamos a ver Porque el heraldo Lo va a tirar Fuego en la parte alta Y le va a decir a Nifu Bueno Quédate con un poco más de oro Ya sacaste dos revestimientos Fijate si podés confirmar La primera torre Va a impactar entonces El cabezazo del heraldo Y Nifu Que No la va a poder tirar Por ahora Y perdió Mitad de vida Encima Perdió mitad de vida Es que vos fijate El Orn Tiró dos habilidades Mitad de vida El Atroc Chau Si Y no ves que se está armando Full AD el Orn Tiene que llamar al verdugo Tiene que llamar al verdugo Si a ver Va Justifiquémoslo de alguna manera El daño de De Nath ¿No? Del Orn Bueno Es que todavía sigo sin entender Por qué Un champion como Orn Que prácticamente Todas sus habilidades Le proquean El daño extra Con la llama De fuego solar No le hace nada Bufearon a Orn Y si no era suficiente Porque Orn Ya estaba muy fuerte Dijeron Vamos a bufear La capa de fuego solar Cosa de terminar De romperlo Es que es de hacer Pasan esas cosas Pasan Sí, sí, sí Un campeón de ley Te dice No, el juego temprano Está muy débil Vamos a bufear El juego temprano Hermano Bueno Tenemos ahí a Nate Cuidado con esto Bajo de vida Va a follow Y Nifu Hacia adelante Lo van a terminar Enganchándonos Va a terminar salvando a Nate Y sí No podés hacer demasiado Además ya tiene la Igual le forzaron el destello ¿No? Le forzaron el destello Sí, totalmente Pero bueno Igual No pudieron hacer demasiado Igual la idea Principalmente no es matarlo Si no era poder tirar Esa primera torre Y gastar los recursos El tema que estaba Frostrike ahí Y entonces no pudieron Sirir tampoco mucho más ¿No? Pero bueno Keynes que perdió También bastante vida En esas jugadas En el carril inferior Que forzó la definitiva Para tratar de asistir En la parte alta Que no llegó A pegar el daño Está bien si le dio la curación A sus compañeros Pero tampoco la necesitaban ¿No? Y ahora se va a caer la torre Ahí tenemos las placas 5 para Undead Una sola para 9Z Mucha diferencia ¿No? En parte por Heraldo Que utilizaban En la parte alta Y hablando de Heraldo Follow Ya arranca el segundo Nifu confirmaba La primera torre En la parte alta Más allá de la Muy buena jugada En el carril inferior Undead Gaming Vuelve a emparejar las cosas Se va a quedar con Heraldo Y con esto Si puede llegar a sacar Una diferencia Realmente importante Además de tener Los dos dragones En un minuto sale El próximo dragón Es de los océanos Greta Elemental de los océanos Que tenemos aquí Presente en el tercer partido De la jornada 2 Los dos equipos Que tienen con que Quedarse con este Segundo punto De momento está Muy muy parejo 15 minutos Y bueno Presiones repartidas Gran trabajo de la visión Está haciendo la 9Z Acá En la parte baja Para tratar de controlar Este próximo dragón Que por ahí Andet dice Bueno nosotros ya tenemos Dos Podemos dejarlo Y tratar de Sacar algo más Con este Heraldo Por ahí Porque no Abrir un poco más El carril superior O tratar de romper En otra línea El tema es que si Bueno si tengo el Heraldo Abrir mid Para ganar la presión Cuando 9Z Trate de ganar el control O hacerse con el dragón Vos tratás De abrir ese carril central Que tanto te está costando Si castigás un poco a Rakis Está muy cómodo de momento Demasiado Pero bueno Ahí lo tenemos a Frostrike Rondando el dragón De los océanos Ojo porque Nate No tiene TP Pero ya está bajando Si 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 Ya está en la zona Tiene llamados De la forja Bueno ya tenemos Todas las definitivas Disponibles por parte De 9Z Lo mismo pasa Con la net gaming Frostrike que arranca El dragón de los océanos Es que es así Cuando el otro equipo Se queda con Con dos dragones Nada Te creo Te creo No veo desde acá Atención porque Dragón de los océanos Que se va a quedar 9Z Bueno Se repartieron en realidad Heraldo que queda para Anded Queda el dragón de los océanos Para 9Z Aprovechó Anded Creo yo El hecho de tener los dos dragones Para decir Bueno Se doy el dragón Me voy por el heraldo 9Z está obligado 9Z está obligado a sacar 9Z está obligado a sacar Ese dragón Así que bueno Termina siendo repartido Va 9Z para quedarse Con su primera torre Podría llegar a ser La del carril inferior Lo más probable es que lo sea Nate que ya vuelve Al carril superior Mientras que por parte De Anded Gaming Está retornando poco a poco Venga en el carril central Y de hecho no va a llegar Racky se va a quedar Con la segunda torre Y ahora se pone en ventaja 9Z Y se va a poder escapar Sin problemas Quisieron agarrarlo Por detrás Racky que Tira la torre Y como si nada Se va hacia abajo Está venida ahí también A Frostrike para cubrirlo Y es por eso que Anded no puede ir En busca del asesinato Bien 9Z Que de repente Empezó a pisar un poco El acelerador Está bien Perió la primera sangre Se dio los primeros dragones También pero sabía Que su composición A estos momentos de la partida No podía ir a pelear A estos objetivos Que tenía que Ceder un poco Obviamente sin regalar todo Pero a veces es previsión Bueno te dejo Uno o dos dragones Pero espero que Mis campeones Consiguen ese primer Segundo ítem Que empiecen A tener algo más de daño Y ahí si por ejemplo Sacar un dragón Completamente libre Te empiezo a quedarme Con las torres Que fue lo que pasó En la partida anterior Coliseo de dragones Dejó los primeros dragones Y después sacó cuatro Exactamente Si a ver Es una partida Muy pareja Muy prolija además Y cuidado Porque ya se va a ver Desde la forja Ay 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 Enga que adelantaba Un poquito Pero le terminó sirviendo Porque esquivo El llamado al dios De la forja De Nate Se termina escapando Cuando estaba rodeado Por cuatro jugadores De nueve Z Muy bien acá Para resolver Cuando parecía Que estaba muerto Nervios de acero No tenía torre Tenía el orange Llegándole por atrás Con ya medio de la forja Estaba la onda De choc en rakis Tenía el destello Y no lo gastó Ni siquiera No gastó Ni la ulti Ni el flash Nada Paso Caderas No más La verdad que Muy pero muy fino Te decía Partido sumamente parejo Muy prolijo Cada equipo Sabe lo que juega Sabe lo que puede explotar Y lo está haciendo Y por eso es que es un partido Tan parejo A ver Está bien Hay dos dragones Del lado de Anded Pero hay uno Del lado de Nueve Z Como bien vos decías Nueve Z entregó La primera sangre Pero respondió rápidamente En el carril inferior Y vamos a ver Qué tanto redito Le pueden llegar A sacar a este Heraldo de la grita En el carril central Que va a dar el cabezazo Se van a terminar retirando Dos minutos Treinta segundos Para el próximo dragón De los océanos El Baron Nashor Que va a salir En un minuto nada más Es un partido Tranquilo Prolijo Pero muy muy entretenido Es que los dos equipos No están proponiendo Jugar al manejo De la visión Están yendo a buscar Esos gangs Está bien Por ahí no lo matás Pero es una partida Donde tenés dos equipos Que están proponiendo Y no es que uno propone El otro simplemente cede O trata de aguantar Busca cambiar objetivos Lo vimos en el Heraldo En el segundo Heraldo De Anded Aprovechando el dragón De Nueve Z Lo mismo ha pasado Con las estructuras No, la verdad Que es un partido Sumamente parejo De momento Yo creo que Bueno, el próximo dragón Porque es muy temprano Para el Baron Nashor Pero el próximo dragón Podría llegar a ser Un lugar de conflicto Como para que podamos Llegar a tener La primera teamfight Bueno, la segunda En realidad En la parte inferior Ya hubo una Y fijate acá Nueve Z Con la rotación Seguramente Hacia la parte alta Para asegurar La última torre De grado 1 Que había en pie Necesita acá Que tenía el libro Chisos abierto Si por eso utiliza La curación Follow que Nada Lo va a molestar Un poco Mientras Rakis Ahora sí termina Por confirmar Una nueva torre La tercera Para Nueve Z La última De grado 1 Y cuida el carril central Atención con esto Porque lo van a ir A buscar A Gastro Por lo menos Desgastarlo un poquito Kindles que se da vuelta Trata de desgastarlo A Fix Fix que va hacia adelante Acompañado por Frostrike Y por los escudos De eso Nicky Atención con esto Porque Follow Se va a robar El UFO Azul Llega El Pilar Y Nicky Se ve forzado A utilizar el Flash Nuevamente Estaba Enga también ahí Sabía que no podía Arriesgar de más Frostrike Que va a pedir un poco vida Que ya se está empezando A hacer sentir Desde el daño Con la sina Se le marco por el alcance Cuidado porque se puede Inir la Teamfight En el carril central Llega por el flanco Follow también Enga Van a terminar retrocediendo Y Nicky Que va por la iniciación Lo va a ir a buscar Llegaba el cabezazo De Estello Que lo terminan Forzando a utilizar A Follow Se va a terminar Retirando Algunos indicios Fue como que Nuevamente le dijo Bueno, querés venir Yo inicio Y ahí Ander terminó Replayándose No, vamos a esperar Un poquitito más Los dos equipos Necesitan el escalado Y hay algunos indicios Ahí como de Querer empezar algo Pero de momento No pasa nada 20 segundos Para el dragón De los océanos Y bueno Yo acá había dicho Que podía pasar algo Con lo cual Dudo que pase Después lo que pasó En la primera sangre Que dije que iba a pasar Y no pasó Digo Que dije que no iba a pasar Y pasó Acá va a pasar lo mismo ¿Qué va a pasar? ¿O qué no va a pasar? Que digo Que para mí En este dragón Puede llegar a ser Un motivo por el cual Podemos llegar a tener Alguna teamfight Y de momento Podría pasar Porque los dos equipos Buscando la presión Del carril central Van por el dragón De los océanos Follow Que es un especialista En robos Sin embargo No va a aparecer Porque lo dije Si no lo hubiese dicho Entraba y lo robaba 9Z Que se iba a quedar Con el segundo dragón El primer paso Es admitirlo Vas por algún camino Y ya es que no me puedo Defender con nada Así que cada vez que digo Que va a pasar algo No pasa No, este equipo La tiene la partida Ya ganada 3 doritos después Si, si Es algo Mirá Yo me acuerdo Cuando Colmilaki Te vino a buscar acá Con todo River El split pasado Esa partida contra Isurus Esa no fue mi culpa Esa no fue mi culpa Esa partida contra Isurus Que dijiste No, River Está jugando como nunca Está haciendo todo bien Creo que pasaron 10 segundos Y fue fresco Y se tiró solo Al medio de los 5 Para decir Que no estaban haciendo Todas las cosas bien Me estaban haciendo mala fama Y está bien Son coincidencias Muchas coincidencias juntas Pero bueno De ahí a que sea Mufa Es mucho Es mucho Nenak de hecho Me está diciendo Que tengo razón Pero bueno Tenemos ahí a Rakis El duelo contra Ega En la parte alta Vamos a ver Entonces sí Porque está llegando Follow también Y lo van a ir a correr A Rakis Pisa la acera ahora Está el Pilar Sin embargo Rakis Que se escapa Sin demasiados problemas Cuidado porque está Gastrox por atrás Vamos a ver Sí Y quedó ahí Rakis también En la parte alta Frostrack Que anda rondando también Ahí La parte superior del mapa Fix y Sony Que son los que rotan ahora El duelo por la visión Muchos cendrielas de control Por parte del equipo Por parte del equipo De Undead Gaming Enga que aprovecha También limpia Algunos cendrilas De control Que tenía por ahí El equipo de 9Z En la parte baja Lo tenés a Nate Y a Nifu Uy cuidado Porque llega el doble Teleforte Por parte de 9Z También por parte De Undead Gaming Kainless muy bajo de vida Tiene que retirarse Buscaba Sony Arlo Nate Va hacia adelante El llamado desde la forja Para el knockup Gastrox Enga y Kainless Muy bajo de vida Avanza 9Z y Fix Se va a quedar con la vida Del tirador De Undead Gaming 9Z que avanza Por el carril central Y probablemente Confirme La segunda torre 9Z que otra vez Jugando de muy buena manera Anticipándose un poco No lo que podía ayudar a pasar Se quedan con la vida De Kainless Y dejan a varios bajos De vida También Para poder seguir Abriendo ese carril central Que muchas veces Decimos es la línea Más difícil de abrir Bueno hoy 9Z No está teniendo Demasiados problemas No porque Después se asesinó A toble en la parte baja Racky ya tomó El control absoluto Del carril central Y sin mayores problemas Pudo tirar esa torre En solitario Ahora se juntan Otra vez fuerza En una jugada Una pelea Alrededor del carril central Y otra torre más Que termina por llevarse aquí El equipo de 9Z Ya estamos unos 3.000 dólares Diferencia del minuto 24 La partida queda poco 9Z Se va adueñando Así es Vamos a ver Porque Más allá de que 9Z tuvo un muy buen avance Por el carril central Sigue siendo una partida pareja Ya tenés a Enga Con la Cassiopeia Que tiene el Leandri Tiene también El abrazo del Serafín Ítems importantes Para él Pero bueno De otro lado Tiene el Zerrakis Un Nate que desde las iniciaciones También está Muy pero muy limpio Muy prolijo Fix Que también está empezando A meter muchísimo daño Ya tiene El feeling finito Terminado Y además Con la mejora del Horn Es un peligro Tiene el Hurricane también Llamado de Verdugo Y se empieza a complicar Más que nada Porque Kindles Quizás no está pisando Tan fuerte En la partida De momento No sé Con cuántas almas Estará Kindles En este momento 78 Minuto 25 Está bien ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí? Acá en el Alameda del OK Es el contador El contador de almas Exactamente De escena Sí Él tiene ahí Una fórmula matemática Te la calcula Y te tira Si está correcto No está correcto Por debajo del promedio Por arriba Se fija el tiempo Cantidad de almas La temperatura Casa afuera Y esas cosas Y te da el cálculo Te lo tira en una planilla Si se pinta de verde clarito Está OK Ahí te va tirando el promedio Después a fin de mes Vemos si llegamos O no con las almas Vemos cómo estamos Tenemos en el carril central Hay indicios también De Todo pasa por el carril Es como un arame esto O sea Todo pasa por el carril central La línea más importante Lo dijo la gente Iba a ser mid Iba a ser mid Tenían razón No pasaba por El rol de los jugadores Si no Por dónde iba a pasar la acción El carril central Podemos tapar Las otras dos líneas Y todo pasa por ahí Y quizás Se desvíen un poquito Para ir al dragón Que en 25 segundos Va Va a salir Vamos a ver acá Porque Se podría venir ahora sí Esa primera teamfight importante Ahora sí Se puede llegar A marcar la diferencia Cuidado porque está Llamando desde la forja Atención porque llega nuevamente La iniciación por parte de La definitiva y la onda Hecho que lo decíamos Mucho cuidado con esto Mucho daño por parte de Rakis Llegaba a la definitiva también Por parte de Kindles Van a entrar Ganar un poquito de tiempo Porque viene Entró Nifu Y atención con esto Porque van por la vida de Ney La van a conseguir Engel Quien se queda con el asesinato La lanza que no entraba Pero Rakis Entra con Loriana Para meter muchísimo Muchísimo daño Kindles que intenta escaparse De hecho lo va a terminar Lo ganando Uf Te digo Casi de milagro Mucho daño de Fix También Nueve Z Que empieza a rotar Hacia el Baron Nashor Y se vuelve a quedar Con una teamfight Muy Pero muy buena Tremendo El 2x1 Que consigue Nueve Z Y cuidado Porque van a empezar A ser el Baron Nashor En cualquier momento Podrían terminar De asegurarlo Y el tema es que no está Follow Así que lo van a poder hacer Completamente libre Parece que el Baron Nashor Va a quedar Finalmente en manos De nueve Z Y te digo Realmente importante Máxima bonificación De la grieta Para ellos Mientras que Undead Gaming Va por el dragón De los océanos Y mientras Yo te cuento Que con Philips One Blade Nos sumamos al operativo Retorno Para tener el look De los papás De vuelta Querés sumarte vos también Ingresá a www.tiendafillips.com No, tiene que decir Que le meta un poquito de ritmo Porque parecía Que se venía de la pelea Y te veía muy tranquilo Pero sí, sí Ingresá a www.tienda.phillips.com.ar Y encontrá El mejor regalo Para el Día del Padre Como hizo Nera Con M de Gastón Encontró un padre Exactamente Vamos a ver entonces Ahora Porque Estaba ahí Parecía que Se venía de la pelea Porque decía La pelea Bueno Pero lo tengo que decir bien Está perfecto www.tienda.phillips.com.ar Exactamente Vamos a ver entonces Ahora sí Porque está ahí La presión En el carril central A ver Qué es lo que pasa A ver Si 9-Z Entonces puede terminar De esta ventaja Que viene construyendo Ya Hace un tiempo Explotar Le dijimos Puede dejar los primeros dragones Pero Fíjate Ya sacaron 3 seguidos Podrían ser 4 Y olvidate Pelean Pasan 10 segundos Y están de nuevo Full vida Para pelear otra vez Sí Y va por todo 9-Z Atención por el carril central Con el 67% El carril central Pasa de todo Anded Que va a terminar Bueno Subsanando la presión Que había Justamente en la calle central 9-Z Esto pareciera ser que no Aunque hicieron una incursión En el carril superior Y tiraron la torre Así que Podría llegar a pasar Llega El llamable Desde la forja Por parte de Nate Se da vuelta Ni fullotina atrás Cuidado porque llega El root Contra Fix Va a terminar Qué bien El reposicionamiento De Fix Por favor Se va a quedar Con la vida De Gastrux Uno menos Para Anded Gaming Y un 9-Z Que nuevamente Tiene la posibilidad De pujear ¿Sabes qué carril? El carril central Por supuesto El más importante ¿Cuál es el carril más importante? El central Va a 9-Z Abrir el carril central Se va a quedar Con la primera torre De inhibidor Y posiblemente Se quede con el inhibidor También porque Que responda a esto Anded Gaming Realmente va a estar Complica Lo van a tener Por confirmar Entonces Es más Ayer Creo que el 9-Z No tiró ni siquiera Otro inhibidor O sea El único inhibidor Que abrió Fue el de Midi Y ganó la partida Por acá Y ellos perdieron Top y Bot Los inhibidores En contra de los Minions Encima Porque el 9-Z Le manejó mejor Las Waves Y los Minions Fueron y dijeron Te tiro la torre Te tiro el inhibidor Ahora Estamos hablando De un 9-Z Que ayer le ganó Noctuns Que además Hoy le está ganando Anded Gaming Y de qué manera Le está ganando Y de qué manera Sí Hoy 9-Z Está siendo superior Al principio Parecía que no Bueno Falta mucho Todavía igualmente Atención Falta mucho Yo te estás lavando Las manos por las dudas 30 minutos Hay que lavarse las manos Igual Hay que Hoy por supuesto Más que nunca Pero por qué dijiste Que me iba a lavar las manos Porque ibas a decir Que está ganando No pero todavía O sea Por las dudas No querés aplicar La Mufitus Entonces No 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 existe No existe eso De la Mufitus No existe Racky se va a quedar Con su bufo azul En la parte baja Lo tenemos a Nifu Tratando de contestar Un poco la presión Obviamente Descomprimirla Después De tener La máxima bonificación De la grita Del otro lado Sí Hablamos de lavarse las manos Y entonces Nachitus Ahora en especial Que todos tenemos Que estar en casa Tenemos que proteger Las cosas que más usamos Más que nunca La PC Consola Netbook Y qué mejor Que Profs seguros Para asegurar tu jugada El halcón en gel También hay que protegerlo También Es complicado La figurita difícil Pero bueno Muchas gracias a la gente De Profs seguros Ahí por cuidarnos Como siempre Tenemos Movimiento En el carril central Las rotaciones De Undead Gaming En un minuto 15 segundos Vamos a tener El dragón de los océanos El próximo Que podría llegar A significar El alma del dragón De los océanos Para 9 Z Y ahí agarrate Ahí agarrate Cuatro dragones De los océanos Si no El alma del dragón Va a estar Va a estar difícil Aparte lo que decíamos Lo que se van a curar Es que va a ser imposible Para Anded O sea Si ya en estos momentos No pueden plantear Una teamfight Con el alma del dragón En mano de 9 Z Va a ser mucho más difícil Cuidado porque Astro que está buscando A ver si puede ganar La espalda Falta también Un minuto y medio Un poquito menos Para ese Baron Nashor Y me parece que esto En los próximos 3-4 minutos Se puede terminar Y es más Yo creo que Si Akanded Gaming Trata de contestar Este dragón de los océanos Ay cuidado Follow Cuidado Follow Va a llegar Nate tiene una gana De iniciar Con el llamado de la Forja ¿Qué te dije? Va llamado el dios de la Forja Lo va a terminar Agarrando a Gastrux Pobre Gastrux Es al que más le pegan Llega la definida Por parte de Cagli Y es muy pero muy buena Cuidado con esto Toda la acción Que pasa en el carril central Mucho indicio Muchas definitivas Para la iniciación Sin embargo No se terminan Arriesgando 5 segundos Para que salga El dragón de los océanos Y 9Z Que arranca Las rotaciones Hacia allí 40 segundos Para el Baron Nashor Y te digo Ay cuidado con Rakis Cuidado con Rakis Nate Que lo intenta El zoneo Bien por parte de Frost Para asegurar El alma del dragón Tiene que zafarse De la situación Nifu muy bajo de vida No va a terminar cayendo De milagro Fix que va hacia adelante Mirá donde está Fix No le importa absolutamente nada Van en busca de Canles También Lo va a ir a buscar Pero no trae cuidado Que podría darse vuelta A Canles Y podría llegar A significar un problema Sin embargo 9Z Los corrió a todos Y podrían llegar A ir en busca Del Baron Nashor Veremos por qué Va a aparecer en 5 segundos Y está complicado Anded Una posición incómoda Gastaron muchos recursos Para salir De ahí También que igual También los gastones No se da No se da Un solo ulti Fix Tiene toda la definitiva Al otro lado No está la Gastrux No está la de Canles Y no está la Nifu Ni la de Follow Bueno Nifu ahora sí Pero no tenés ni la de Follow Gastrux falta poco Y tampoco está la de Canles Y no hay nadie Que pueda contestar al Baron No, no Ni hablar Ni hablar Muy lejos Anded Es que habían quedado Todos muy tocados Además De que no tenían Muchas de sus definitivas Baron Nashor Para el equipo De 9Z Va a iniciar La operación Retorno Como Philips Wombled Y va a intentar Cerrar el partido Un partido Que ya tiene 34 minutos Que no ha sido Un partido Tan largo Como lo esperábamos Es cierto Que todavía no terminó Pero bueno De momento Pareciera ser Que 9Z Tiene todo listo Para liquidarlo Bueno A menos que decida Esperar El Ancestral Que va a salir En 4 minutos 30 segundos Ahora Lo que yo digo Es Está bien Es difícil Finalizar el partido Ya vuelve El inhibidor Del carril central Tienen el Baron Nashor Para ganar La presión De las líneas Te vas a arriesgar Al Dragón Ancestral Teniendo a Follow Del otro lado Pero podés matar A Follow Y venir al 50-50 Y mirá Follow ha entrado Con 10 de vida Podés matar a Follow Y lo ha robado Igualmente Así que cuidado Con esto Lo ha robado Sin meterse adentro Con el Gragas Con la ulti también Ahora no tiene un Gragas Pero no necesita Ni siquiera meterse Para robartelo No es cierto Pero con Randall ¿Cómo lo robás Entonces? Con Randall Con el Pilar No Te metes Por eso te digo Está difícil No bueno Está difícil Pero Bueno Frostrack también Ha robado Sí Ha robado también Objetivos En el día de ayer En el día de ayer Por ejemplo Y van por el inhibidor De la calle central Además que los dos jugadores Han sido Muy importantes Para sus equipos Bueno Follow recién se suma A Andead Gaming Pero Cuando estuvo en Isurus También Era un jugador fundamental Lo fue el año pasado Lo fue también Este año En Isurus Quizá este año Bueno Estuvo un poco más bajo Nivel durante la fase regular En Playoffs Bueno Levantó igual Bastante esa serie Contra Nox Un jugador bastante bien Pero bueno 9Z Ahora sí que va a querer Abrir el inhibidor De la parte baja del mapa También Mientras Frostrack en solitario Está tirando el carril superior Cuidado porque no hay nadie Para defender ahí arriba Y viene el chamalio de la forja Sí Es más que nada Para soñar Me parece Para limpiar Un poquito El carril inferior Atención con esto Va en busca De la iniciación Undead Gaming Retrocede a 9Z Y es que está haciendo tiempo 9Z Lo está haciendo bien Undead Gaming Que está todo Recién sabidur Es que ya es tarde No, no Ya es tarde Cada inhibidor de la parte alta Son dos Los inhibidores Que están abajo Podrían llegar a ser tres Un 9Z Que trata de cerrar la partida De la forma más prolija posible Lo van a ir a buscar Mirá el daño Mirá el daño Lo va a reventar a todos Ya se queda con la vida Del junglero de Undead Gaming Ni Fugeter se tiene que retirar Racky se queda con la vida Del soporte De Undead Gaming Inenga lo tiraron para atrás Con la onda De choque muy pero muy fino Racky se va a quedar Con un doble asesinato Kindles Que está en un problemón Es triple asesinato Para Racky Y un 9Z Que acaba de coronar Un partido Muy pero muy prolijo Un 9Z Que además va a cerrar La semana Con un 2-0 Revienta el nexo Revienta el nexo Y justamente 9Z Le acaba de ganar Undead Gaming 9Z Una muy buena victoria Fue claramente superior Acá Al equipo Undead Gaming Entonces para poder confirmar Su segundo punto Bueno el speed pasado La apertura arrancó 0-2 Ahora arrancó a hacer Una versión muy distinta Un carril inferior Que realmente Se lo siente muy cómodo Que han encontrado Una sinergia bastante rápida Entre ellos dos Y con el resto El equipo también Veremos si lo pueden mantener Entonces a la larga Porque hemos tenido equipos También que les ha pasado Que arrancaron muy fuerte Y después a medida Que fueron avanzadas Las semanas Fueron cayendo O como 9Z Que arrancaron con muchas dudas Pero crecieron Un nivel tremendo Y terminaron la final Si a ver Con estos nombres Es raro pensar En un 9Z Que pueda llegar a caer A no ser que bueno Se cruce con Algún equipo Que venga mostrando Muy buenas cosas A ver Hay que ver Un enfrentamiento No es tan dead En la fase de vuelta Que puede llegar a pasar Lo mismo con Noctunes Bueno 9Z Se sacó eso Es como Los dos más difíciles Por lo menos Me los sacé encima Y los gané Si Ya tiene dos puntos claves Ahora Se suben por lo menos En los nombres O por lo que hemos visto Hasta ahora Que están siendo Los más fuertes Y que no habría un equipo Que debería incomodarlos demasiado Hay que ver Así es Mientras vamos a repasar Los mejores momentos De este partidazo Entre Anded Y 9Z Arrancaba de buena manera Para Anded Sin embargo 9Z Con este doble teleport Que lo ha utilizado En varias ocasiones Ya Qué buena diferencia Lo bien que entra Nate Con la onda de choque De Rakis Impecable Es que fue un muy buen combo Lo que decíamos Aprovechar que Nifu No tenía ATP Jugar la ventaja numérica Doble ATP Porque Venga Ni siquiera lo tiró Fue un 5 contra 3 Que acá empieza a construir La ventaja Que aparte A raíz de eso Rakis Después domina Completamente El carril central Porque gana la presión Y acá tenemos Una nueva team fight Fijate la onda de choque Que agarra Follow me Que le pega bastante Y un Fix Que está pegando Completamente free Todo el tiempo No hay nadie Que lo incomode Mete muchísimo daño Rakis También fijate Solo No había nadie Que pueda llegar Hacia los carries Está bien Mataste a Nate Pero mientras Rakis Fix Están rompiendo Absolutamente Toda la backlane Un Nifu Que apareció bien En algunas team fights Tratando de ganar el flanco Tratando de buscar La iniciación De tanquear Pero Sin embargo Era muy difícil De hecho Lo hemos visto a Fix Muy muy adelantado En una nos iba corriendo De la 3 adelante Es que no te podías acercar Ya había escalado Una barbaridad Era muy muy difícil Acercarse A sus felios Y bueno Intercambiaron roles Porque Anded había usado A felios En el partido de ayer 9Z Esta vez Se utilizó A las felios El Fasting Sena Quedó del otro lado Pero 9Z Corona Un partido La verdad Sin muchos errores No ha tenido errores casi No, 9Z Realmente jugó muy bien En una partida limpia Lo agarró Está bien ahí A Frostreg Al principio Lo mataron Pero después de eso Se dieron los primeros dragones Porque se ven que han estado En una posición de pelear Los dejaron el primer heraldo Sin embargo Después a la hora De proponer las peleas Del control De la visión De manejo De objetivos También Las rotaciones Mucho más Mucho más limpio Pero 9Z Perdón Y Anded Que igualmente Tuvo un gran partido A ver Habíamos tenido un partido Entre dos equipos De muchísimo nivel Y 9Z Se presentó De mejor manera En la ejecución Fue bastante Más limpia Vos Al igual que nosotros Seguramente Lo viste En la mejor En la mejor definición Lo viste En una BGH Que además Es la televisión Oficial De la liga Masterflow Para hacer La verdad que Muy pero muy bien Y Fein También Fein Tiene armas Realmente nobles Para hacer refrente Como diría Mi amigo Gottsar Seguirá un partido Tremendo Ahora ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Después de la pausa